Cinco, seis, dale gratis, dale DJ Dale, bote se a volumen, volumen, mo value Dale, dale, bote se a volumen Dale, bote se a volumen Dale, bote se a volumen Dale, dale, dale Esa es la canción, loco Tú lo estás escuchando, pero la canción es lo que es posible Me quiere decir yo que ni siquiera tiene los equipos Tú sabes que yo estoy cansado de tu hijo De tu abuso, me Sabes que yo renuncio, me voy a pagar Tu mano es siempre con lo mismo Me en puro abuso ya Voy a abrir mi estudio, hoy se acaba esto La verdad hermanito El flow urbano es lo que está pegando ahora mismo La tarra, la tarra sumando Serás bomba y plena hermanito Aló ¿Pero hay papel o no hay papeles? ¿Hay papeles? ¿Hay papeles? ¿De uno en la tarde? Yo te dejo la llave con el colo Pero trae los papeles hermano Dale pues Por la emergencia con país Esto es lo que me estaban pidiendo los fanáticos Plena pa' la rumba y voy en automático Pa' que la guía le luzca a su cuerpo sinfático Cuchis plancheo y bailoteo acrobático No queremos llanto, no queremos lamento Sinero no hay pero estamos contentos Si viendo el momento canita el viento Hago lo que quiero y de nada me arrepiento Putting la llanto xu Ba' que la idiot Con esta canción te voy a llevar pa' lo oscuro Sin apuro te voy a chocar contra el muro Rompo lo que quieras que tú tienes seguro Duro, 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 again, con esta yo llego a Marte y pa' Neptuno, te dio calentura y pa' curarte te vacuno, aquí nos quedamos hasta que venga el desayuno, dice duro, duro, duro. Alright. Sacúnalo, yeah, 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 sacúnalo, yeah. Gorrachis cachondo, songo roco songo, llegaré al fondo aunque sea hondo, yo no respondo al buroto del Congo, Como no soy tonto mi gorra me pongo Sacude cuerpo, sacude cintura, sacude la amargura Y mueve tu figura, sacude pa' un lao Sacude lingura, sacudete ese novio Y mira una locura, la gente pide mambo Tamborito sambo, suelto como rango Y formo el malambo, esto es pa'l Summerside Rikiriki wine y wine Y ahorita colosazo comienza el friki time Chucucu chucucu chucu chucucu 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 Chucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Oh yeah, oh yeah, sacó de lo, 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 sacó de lo Oh yeah, oh yeah Cievo y el fresh, arroba latinfresh 507, genios musicales, BK Urban City Valium 2, Pam Pam Rhythm, 507 BTY al máximo